La polémica sobre los locales de ocio nocturno de Magaluf, en Mallorca, salpica a la policía local. Orden de prisión provisional para el jefe de la comisaría de Calviá y otros dos agentes por supuesta corrupción. Varios empresarios denunciaron que algunos establecimientos recibían trato de favor de la policía. Es José Antonio Navarro, jefe de la policía local de Calviá, ha ingresado en prisión preventiva junto con dos agentes por participar presuntamente en una trama de corrupción relacionada con los locales de ocio de Magaluf. Según un grupo de empresarios, habría dispensado un trato de favor a determinados negocios de la noche en detrimento de otros. Magaluf es el destino turístico por excelencia de los jóvenes británicos. Se calcula que un millón de personas visitan al año esta zona de la isla. Punta Ballena es la calle donde se concentran la mayoría de discotecas, casi todas en manos de empresarios extranjeros. Los denunciantes aseguran que mientras algunos locales acumulaban sanciones, otros no. Querían denunciarlo porque se sentían que había un agravio comparativo que les perjudicaba. Las asociaciones de comerciantes insisten que llevan años recibiendo quejas por estos favoritismos. Había unos que durante toda la noche realizaban esa actividad sin ningún tipo de problema con la policía, mientras en otros locales y en ese mismo horario aparecía la policía a denunciar. El ayuntamiento de Calvía asegura que colaborará sin fisuras en la investigación del caso que se encuentra bajo secreto de sumario.